Ahora soy del aire, ahora soy del viento Ahora soy de donde la brisa se lleve a volar mi cuerpo Míratela, tíratela, tíratela, tíratela Entonces, mira, te decía Yo creo que existe una desunión Entre, a ver, no son todos los artistas Creo que hay artistas consentidos en el género Hay artistas que pueden sacar mañana lo que sean Y todo el mundo los ama, ¿no? Sí, sí, está claro Ahí hablamos, por ejemplo, de Mitchell, Chacal, Diego De gente de zona Hay muchos artistas que... Correcto, o sea, hay artistas que son consentidos en el género Pero es que son muchos más artistas Entonces, existe un problema Cuando de pronto sale alguien joven Los comentarios son Se parece a este Se parece al otro Imita a este Imita al otro Disculpa Yo siempre decía ¿Por qué no hay apoyo? ¿Sabes por qué? Porque yo veo que sale en The Weeknds Que todo el mundo sabe Que se parece cantando a Michael Jackson Y tú ves a la radio que pones ¿Estás imitando a Michael Jackson? ¿Ningún americano? O sea, acá está... No No pasa nada Tiene nuestro apoyo y para adelante Y me gusta tu canción Y punto Y se acabó ¿Entiendes? O te gusta o no te gusta la canción Entonces, si sale... Si tú haces un cover de una canción Ojalá y te demanden Ojalá y... Somos un país de muchos especialistas Y de muchos músicos No entiendo Quizás por esto me critiquen a partir de mañana Yo no entiendo Pero yo siempre seré un fiel enamorado a mis cubanos Sobre todas las cosas Y no me gusta Yo leo todo Y me duele ver Cuando veo un artista haciendo un esfuerzo Un trabajo que está bien hecho No tiene que ser mío Ni tiene que ser de mi compañía De cualquiera Y empiezan... Bim, pa, bim, pa, bim, pa Y tú te quedas así Y tú dices ¿Por qué? Yo me recuerdo que hoy todo el mundo ama al Micha Yo amo al Micha Siempre amé al Micha El Micha sabe El Micha está dentro de mis grandes hermanos Dentro de la música Sin embargo, todo el mundo sabe Que cuando empezó Era el mismo fuego Que si... ¿Tú sabes? Que si tengo calderón Que si tú te pareces Y te da... El Micha es el Micha Hoy por hoy es el Micha es el Micha Te puedo mencionar así Una lista grandísima Que si este cantante No se quiere imitar a Lufonsi No quiero decirte el nombre Porque ya me estoy... Involucrando Involucrado Y sin embargo Ese cantante Que todo el mundo lo tocó Que se pareció a Lufonsi Hoy por hoy es una de nuestras Grandes glorias de la música cubana Y cuando empezó Te pareces a Lufonsi Que si de pronto Salió aquel Te pareces al otro Si tú hiciste tal cover Bueno, eso es esta canción Tal y son los mandes de la pipa Porque hay que demostrar el conocimiento Correcto Entonces yo me digo Porque a lo mejor no saben De que el artista pidió su permiso Para hacer el cover Yo creo que eso viene Por Will Day No, hay muchos ejemplos Viene por Will Day Viene por Manny García Viene por muchos Caballero, tú tienes una disquera Se pide un permiso Y se canta Pero el problema está Que yo siempre veo Cuando hay artistas internacionales Que cantan Flow Pálido Todo el mundo te dice Que lindo Que lindo tú cantas O no la gloria Que estás haciendo La gloria más grande del mundo Porque estás cantando música cubana Ahora, de pronto Un cantante cubano Canta tal canción de otra Y lo quieren matar Yo pienso Yo te resumo De una manera muy sencilla Nos hace falta unión A los cubanos Nos hace falta unión En momentos difíciles De la música cubana Porque no podemos dejarnos engañar La música cubana Está en momentos graves Momentos críticos ¿Por qué? Tú estás viendo los números Que hacen los morícolos colombianos Estamos en momentos críticos Créeme O sea, estamos en momentos graves La música cubana está en momentos males Tenemos que unirnos para mejorar eso Tenemos que apoyarnos los unos a los otros Quizás, yo siempre he dicho que yo O sea, como productor Como disquero He siempre he dicho que soy una persona Muy sincera Muy cruda Y yo, con mis propios artistas Les digo Vamos mal Tenemos que mejorar cada día Pero sabes que esto podría ser un buen título del video Y la música cubana está en momentos críticos Yo lo veo en momentos muy malos Muy malos Tú ves los números Yo creo que Podemos Quizás Sacar Con pinceles No quiero mencionar nombres O sea Algunos que otros ¿Sabes? Pero en términos generales Son muy malos O sea Los números son desastrosos Cuando tú vas a la tienda Los números son prácticamente invisibles Que yo Que también le echo la culpa Como siempre te digo Y yo vuelvo y recalco Sobre lo mismo En Cuba se necesita ya Urgente un internet Se necesita No sé a quién le toca No sé quién es el encargado Quizás eso también te sirve como portada Cuba necesita Urgente un internet Que valga la pena O sea Para quizás Para otro programa Los cubanos nos necesitamos Los cubanos necesitamos muchas cosas Pero bueno Los músicos necesitan internet corriendo Corriendo Porque No se va a desarrollar La música cubana Hoy por hoy Si no tenemos internet Ahí Ahí tienes el apoyo 100% ¿Por qué? Es una herramienta Que el mundo entero está explotando Y nos estamos quedando cortos por ahí Nos estamos quedando atrás Entonces la gente dice No, la música cubana Está en momentos Como te digo yo Malos Pero Y si tuviéramos internet A lo mejor no fueran tan malos A lo mejor con internet A lo mejor nos critican más Nuestros propios Pero Sí, pero los demás Pero a lo mejor se vuelve viral No sé Algo Algo pasaría Pero Es algo que urge Es urge No sé Como decimos nosotros Las autoridades competentes Tienen que ponerse las pilas Ya me está convirtiendo Este video En una reclamación oficial No Tienen que ponerse las pilas No sé cómo va a ser Porque a mí Por lo menos a mí Me dijeron hace Un año que venía el internet Y no acabo de llegar Oye Esto me está pareciendo A las publicaciones calientes Ya se en Facebook Ay Dios mío Entonces ya me está Y me quiere involucrar A mí Me quiere involucrar No, no No te voy a calentar No No, está bien Está bien No, realmente no Realmente Es una necesidad Adrián Y nos hace falta A nosotros Que somos cubanos Nos hace falta No podemos desarrollar La música Si no tenemos internet ¿Entiendes? Por eso tenemos Números tan malos Números tan malos Entonces hoy Yo quiero hacer un dúo De un artista mío Vamos a suponer Que un artista colombiano El artista colombiano Viene Y dice A ver ¿Quién es tu artista? Este muchacho Tiene 6 millones de visitas No me interesa No hay por qué No, porque yo tengo 400 millones Entonces como tú le explicas A esa persona Que es que nosotros En Cuba No tenemos internet Y que eso es a lo mejor 400 millones A lo mejor son los 400 de él Pero es que no tenemos Internet Lo mismo que pasó Con una entrevista muy polémica Que hizo un músico Cubano puertorriqueño Que fue nacido en Cuba Pero bueno Que se crió en Puerto Rico Cuando le ofrecieron Hacer un featuring Con una agrupación Muy importante cubana Y por los números En entrevista en vivo Dijo que por los números No la iba a hacer Correcto Es que es así O sea Y a lo mejor Ellos ven los números Y tú les explicas Mira que Cuba es un país Que le tiene este problema Y te dicen No, yo te entiendo Pero es que a mí no me conviene Mira esos números Qué chiquito puso ¿Entiendes? Y a lo mejor Para nosotros Lo amor de ese grupo Es lo más pegado Pero Para él no Porque los números No se lo dicen No se lo dicen Entonces Te resumo Hace falta O la música cubana Y hace falta también El apoyo de los cubanos Porque a veces A veces se convierte En una batalla Con el público Sí Una batalla Con el público Hay que respetarlo El público Como digo yo Nosotros vivimos del público El público se respeta Pero Como siempre digo Lo que le falta al público Para nuestro gusto Es que Quizás No saben el trabajo Que se pasa Para grabar un video Para esa persona Quizás Para montar todo Un maravilla Para hacer llegar Un producto ¿Por qué Tú crees Que el principal exponente Que ha dado El género repartero Es chocolate? Yo creo Sobre todas las cosas Yo pienso Que chocolate Dentro del género Los reparto Yo lo digo Para mí es el príncipe El género Por no decirte Que es el rey Yo Yo realmente No soy un especialista Para decir De que quizás O él fue el primero O el segundo O el tercero Eso lo saben ellos Con el mayor respeto Pero sí pienso Que es el que más Lo hizo grande el género O sea Chocolate A pesar de todas Con las cosas Que ha pasado O sea Yo conozco a chocolate Y Y a pesar de todas Las cosas Por las que ha pasado Siempre saca la cabeza Siempre saca la cabeza Puede tener Yo he visto Exponentes de ese género Que han sacado la cabeza Y después se han ido Sin embargo Él la saca Se va por problemas No importa Vuelve Se vuelve a ir Por otros problemas Pero está ahí Pero sigue Y la vuelve a sacar Yo lo respeto mucho Respeto mucho Yo respeto mucho Un artista así O sea Y él lo sabe Porque yo se lo he Manifestado O sea Yo respeto mucho Un artista Que se va Vuelve Se va Vuelve Se va Vuelve Y siempre regresa Al éxito ¿Tienes alguna nación Por ahí Que podría cantar Chocolate Ahora? No Pero si él me la pide La saca La hace igual Reparto Reparto No tengo ningún tipo De problema No tengo ningún tipo De problema Para mí Siempre Como siempre Te lo digo Música Es música Dentro del estilo Que sea No tengo ningún tipo De problema Creo que Las últimas veces Que hemos conversado Lo hemos hecho Por meses Como siempre Lo he dicho Cuando él quiera Y el día que se pueda Como digo yo El día que se pueda Ya Con tu visión La vista larga Que tiene La experiencia En la música ¿Qué es lo que viene? Lo próximo ¿Qué es la tendencia Que va a dominar El género? ¿Qué es la tendencia Que va a dominar El gusto La preferencia De la gente? ¿Qué es lo que viene? Que sería muy bueno Que los artistas Enfocaran un poco más Esa idea Mira Déjame hacerla yo Primero Y después te digo Porque si te la digo Lo empiezan a hacer Antes que la diga Está bien Vamos a respetarlo Vamos a respetarlo Solamente te digo Solamente te voy a decir algo Para que entiendas Los ojos Los ojos Si te lo digo Tú sabes Empieza todo el mundo Déjame yo me voy a apurar Como quiera estoy trabajando Ya tú tienes algo adelantado Creo que los ojos Hay que posarse ahora Un poquitico Un poquitico En Brasil Ya Una pista Una pista Y lo está diciendo De una persona Que ha triunfado Por años Y que el triunfo Está demostrado Así que Si quieres Si quieres Tener éxito Sigue esa línea Que te lo está diciendo La persona indicada Muchísimas gracias Mi hermano De verdad que sí Para mí Fue un placer Inmenso Para mí Encantado Tenerte en la patria Poder estar aquí Con una de las personas Que más has hecho Por la música cubana Sin que me quede Nada por dentro Estoy seguro De que estoy diciendo Lo correcto Muchas gracias Un placer para mí Gracias Oh Manny Espinosa